¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar dónde se encuentran los huevos de Pascua para el desafío, para tener el nuevo pico. El desafío nos pide 10, 20, 30, 40 y hasta 50 huevos de Pascua. Así que vamos con el intro y les enseño algunas ubicaciones. Bien amigos, como ven ya salieron los nuevos huevos de Pascua en el mapa y son esos huevitos que tenemos aquí. Como ven esos huevitos van a estar saliendo a lo largo del mapa y para hacer los desafíos vamos a tener que recoger una gran cantidad de ellos. Esos huevitos van a estar saliendo cada vez en el mapa, o sea cada vez que tú buscas una partida el respawn va a salir otra vez. Si alguien los toma ya no los vas a encontrar en el mapa, así que miren les voy a poner algunas ubicaciones. Aquí yo me encontré algunos huevitos y aquí hay otros huevos. Por ejemplo, los huevos se van a ver así en el mapa y simplemente tendremos que recoger algunos. Si alguien empezó la partida y los tomó antes no van a aparecer, entonces tengan en cuenta que el mismo respawn no lo van a ver todos. O sea, si tienes que ser el primero en obtenerlos para que los puedas ver dentro del mapa. Entonces son apenas dos, les voy a poner más en el mapa para que puedan obtenerlos. En esta zona vamos a poder encontrar algunos otros más. Como ven, aquí. Vamos a ver, en esta pequeña zona. A ver, ahí está, aquí. Nosotros llegamos, tomamos. Normalmente se van a encontrar desde dos hasta cuatro huevitos juntos. Entonces también muy atentos a eso. A ver, vamos a ver otra ubicación. Otra de las ubicaciones es aquí, hasta la izquierda de Castillo Coral, en esta isla. Lo vamos a tener aquí, como ven, estos huevitos de Pascua. Hay que recogerlos. Aquí en este caso solo hay tres. Y vamos a otra ubicación. Otra de las ubicaciones es en esta pequeña isla de aquí. Como ven, aquí tenemos más huevitos. Es en esta isla de acá. Ahí está. Uno, dos, tres. En esta zona nos encontramos dos. Normalmente pueden aparecer hasta cuatro personas. Entonces, eso es al azar completamente. Ahora vamos por unas ubicaciones. Otra de las ubicaciones vamos a poder tener aquí, por ejemplo. Vamos a tener unos huevitos. Recoger, a ver, aquí es el otro. Lo tomamos. Si quieren ver la ubicación, es aquí. Aquí tenemos otra ubicación Donde vamos a poder encontrar más huevitos A ver, recogemos aquí los que hay En este caso hay 3 Y les enseño el mapa Con eso ya tendrán al menos 10 ubicaciones sencillas Para que puedan sacar su pico Ese es bastante, bastante bueno Amigos, si este video fue de su ayuda Deja tu manita arriba Compártelo con tus amigos No olvides utilizar el código SASOQV3 en la tierna Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye Chao